Cata de Champagne Lançon en las instalaciones de Vivins, empresa que distribuye las creaciones de esta prestigiosa bodega francesa. Para ello contamos con el máximo especialista de la casa, el brand ambassador de Lançon, Jean Croset. Entonces, ahorita les cuento un poquito del rosado. Este rosado, que es un rosado de ensamblaje, pues ya lo pueden ver por el color salmón que lleva, ¿no? Pero, ya saben que son dos maneras de hacer rosado en Champagne, ¿no? El rosado de ensamblaje, como lo hacemos nosotros, y el rosado de maceración. ¿Cómo se puede notar la diferencia? Por el color, primero. Que el color de ensamblaje lleva este color más pálido. El rosado de maceración llevará un color mucho más intenso, mucho más como un toque ruby y así. Y bueno, pues eso es la diferencia. Este rosado llevamos más de 60 años haciéndolo. Fuimos casi la primera casa en tener un rosado de ensamblaje en Champagne. Entonces, bueno, pues ya estamos disfrutando de 60 años de conocimientos haciendo este Champagne. Tienen el mismo, estos dos vinos son los mismos, 100 crues diferentes, 50% de Uva Grand Cruy Premier Cruy, 35% de vinos de reserva. Nada más que a este, pues le echamos un 7% de vino tinto de Pinot Noir, de un pueblo que se llama L'Éricé y de otro que se llama Boussy, ¿vale? Entonces es una mezcla de dos vinos, vino blanco y vino tinto. Por eso lo llamamos ensamblaje, ¿vale? Se van a dar cuenta que aquí, en este Champagne, pues igual lleva cuatro años de envejecimiento y casi las mismas proporciones de Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier, ¿no? Se van a dar cuenta que el acidez bella, pues todavía está aquí. Y bueno, este vino lleva una poquita de astringencia más marcada que el primero por el vino tinto que lleva. Sabe mucho más a fruta roja, a rosa también. Y bueno, pues no, la verdad es que este vino tiene un toque un poquito más elegante que el primero, digamos, entre comillas. Y este rosado elegante, pues marida muy bien con mucha comida. Y entonces, bueno, pues este que sea de aperitivo también o para comer, pues es un buen vino. No sé lo que opinan. Gracias.